Sergio. Hola, Lape, hola, Caro. Sí, así es, una triste noticia. Falleció Jorge de Tazara, un miembro del Tribunal 2, que tenía previsto juzgar a la expresidenta a partir del 21 de mayo. Es un juicio que se había aplazado ya. Inicialmente había sido fijado para el 26 de febrero pasado. Bueno, el juez tuvo un problema de salud. Tendría que haber sido sometido a un triple bypass de corazón. Y justamente a raíz de los problemas de salud, falleció en las últimas horas. Bueno, una triste noticia en el Poder Judicial. Uno de los jueces con mucha trayectoria. Y ahora de la incertidumbre sobre lo que puede pasar en este juicio oral y público. Ahora eran tres jueces, ¿no? Jorge Gorini, Jiménez Uriburu, Jorge Tazara. Hay posibilidades que obviamente lo van a tener que reemplazar, ¿no? Sí. ¿Cómo aparece el otro juez? ¿Qué es, digamos, que hacen un sorteo? Y después, si lo reemplazan, ¿se adelanta el juicio o se hace igualmente el 21 de mayo? Bueno, eso queda a criterio del APE del Tribunal. Lo que sucede es que ante la aparición de un nuevo magistrado, se pone a consideración de las partes porque puede haber algún tipo de recusación por parte de las defensas, generalmente lo puede haber en cuanto a cuestionar la intervención de tal o cual juez porque ha intervenido en algún otro juicio o en otra causa. Claro, son muchos imputados, con lo cual tal vez provoque demoras en el inicio de este juicio oral y público, más allá de que falta mucho, ¿no? El 21 de mayo estamos hablando de más de dos meses, con lo cual puede nombrarse tranquilamente un tercer juez ahora que ocupe el lugar de Tazara y comenzar este juicio oral y público. Pero bueno, es algo que todavía es una reciente noticia, todavía el tribunal no se puso a evaluarlo, ¿no? Pero, claro, había tenido problemas de salud, se postergó y ahora está triste noticia que falleció. Sergio, recordemos un poco porque como son varios los juicios y varias las causas, es bueno recordar puntualmente de cuál hablamos. Estamos hablando de la causa por direccionamiento de obra pública en la que se van a juzgar a otras 15 personas, incluido el propio Lázaro Báez, ¿no? Sí, exactamente. Es el primer juicio que tiene el único, podríamos decir, que tiene fecha sobre la expresidenta. Se la acusa tanto a ella como a Julio De Vido, a José López y, claro, está Lázaro Báez. Al primo Néstor Kirchner también, ¿no? Exactamente, está detenido Carlos Kirchner por entorpecimiento en la investigación. Lo que se comprobó es que había un canal preferencial de pago, o sea, son varias irregularidades que tenían que ver con la concentración de obra pública en manos de justamente este empresario ahora detenido, Lázaro Báez, y todo ese dinero luego volvía y eso se marcan otras investigaciones que son Otesur y los sauces. Pero esta es la primera etapa inicial, se concentró toda la obra pública vial en el empresario Lázaro Báez. Entonces, perdón, Tassara era miembro del tribunal que le iba a juzgar a Cristina por este hecho y también había sido designado, porque habían sido recusados otros magistrados, en el juicio que no tiene fecha por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Es un juicio que obviamente no tiene fecha y se va a hacer a futuro, pero claro, está impacta también en la conformación de aquel otro tribunal. Sergio, hasta ahora Cristina Kirchner no fue juzgada en juicio oral en ningún juicio de corrupción. La intención de la justicia es avanzar rápido en reemplazar a este juez, porque si iba a empezar el 21 de mayo, ya en junio se están cerrando las candidaturas. Claro. Con lo cual, ¿vas a empezar un juicio sobre el mismo momento electoral? ¿O comienzan rápido o es probable que se demore mucho entonces? Sí, considero lo mismo. Si no arranca en breve, puede llegar a aplazarse el juicio para mucho más adelante. La intención del tribunal de comenzarlo estaba. En su momento, cuando Tazara tuvo que someterse a un triple bypass de corazón, consultando fue, bueno, ¿por qué no se había designado a otro juez? En todo juicio hay un cuarto juez que pasó a ocupar justamente el lugar de aquel que tiene algún tipo de incendio. Y la respuesta fue que los plazos, se tardaba lo mismo en quedar como titular este cuarto juez a esperar el regreso de Tazara. O sea, necesitaría unos dos meses, digamos, para estudiar la causa, más o menos así, o un poquito más. Claro, pues no solamente para estudiar la causa, sino además esto de poner a consideración de las partes y de los cuestionamientos. Porque cuando, esto también, cuando se dice que se pone un juez como reemplazante, como subrogante, da pie a que las defensas pongan nulidades, tengan como excusa eso de que no es un juez natural y de esta manera recusarlo y buscar entorpecer el inicio del juicio. Por eso se había, el tribunal había decidido esperar el regreso de Tazara de esta manera que no haya cuestionamiento o no dé pie cuestionamiento alguno porque se trataba de juez natural, de juez partícipe, juez interviniente del tribunal 2 y de esta manera no dar pie a ningún tipo de planteo. Bueno, ahora se da esta noticia que cambia todos los planes. Pero hay que ver, 21 de mayo, por ahora la fecha, se mantiene. Es una noticia, es una mensaje resistente y hay que aguardar. El trabajo de Sergio Farella desde Comodoro.